Ayer por la mañana, un grupo de personas bloqueó a la calle 42 con 11 de la colonia Leona Vicario de Canasín, en protesta, ya que ellos alegan que llevan mucho tiempo con un problema de basura y que hasta la fecha no han recibido respuesta a sus demandas. En la escuela tenemos el problema que no nos atienden. Ya se hizo un escrito para que nos vengan a traer la basura y nunca nos hacen caso. Nos mandan de Canasín a Mérida porque según no pertenecemos a Canasín y de Mérida nos mandan a Canasín. Y luego, para esto ya tenemos, del mes de diciembre para acá con esta basura en la escuela, ya la empezaron a sacar, sacaron animales y más cosas de ahí. El problema es que los niños se nos están enfermando. Diarrea, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se nos muera uno por deshidratación o por cualquier otra enfermedad? Es que no siento que sea justo, solo estamos pidiendo nuestros derechos. La calle fue bloqueada con bolsas negras llenas de basura y los inconformes llevaban pancartas hechas con cartulina que por momentos les servían para cubrirse del fuerte sol. ¿Hoy por qué se deciden ustedes a bloquear la carretera? Porque no nos han hecho caso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo esperamos que nos hagan caso si hablamos y hablamos y no nos hacen caso? Tenemos que levantar la voz y de qué manera solamente encontramos esta. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía de Canasín se coordinaron para desviar el tráfico unas calles antes de llegar al lugar del conflicto, evitando un caos vial. Con imágenes de José Luis Cámara, información de Guadalupe Adrián Aguilar, Noticias Día a Día.